La fuerza hispana te invita a escuchar con tu café favorito, con Sergio Lozano, entrevistas y mucho más, Sergio Lozano te invita, la fuerza hispana que une al mundo entero, tu cafecito con Dios, por la fuerza hispana. Dios le bendiga, Dios le bendiga, nuevamente aquí estamos en la fuerza hispana, ya saben en lo que venimos, cafecito con Dios, vamos a abrir nuestro cafecito, pero sin antes decirle que se suscriban a YouTube, denle una manita arriba por favor, un share, este, la campana de las notificaciones, hoy estamos grabando en mi casa, porque no tuve el tiempo para conectar todo, la mera verdad, pero escuchen, delicioso, cafecito con Dios, hay que comenzar, el día de hoy se llama, hoy viernes, 7 de septiembre, no de agosto, ay, ya me estoy adelantando, 7 de agosto, se llama, 5 pasos para una valoración eficaz, 5 pasos para una valoración eficaz, paso número 1 del 3, van a ser 3 pasos, 3 selecciones que irían, 5 pasos para una valoración eficaz, antes de ofrecer una palabra de petición, debemos tener una conciencia precisa, debida de que estamos hablando con Dios, y deberemos creer en Él, escuchar nuestra petición, y ya va, y va a hacer, y va a conceder lo que le pidamos, ahora que sabemos lo que es una, lo que es la valoración, la razón por la, por la que oramos, como garantizar, como garantizar, que nuestras oraciones, nuestras oraciones, sean eficaz, y cuáles son los tips principales de oración, intercesión, petición, personal, y oración devocional, consideramos, los 5 pasos, que debemos tomar, cuando oramos, tomar estos pasos, garantizar, garantizar, que estamos siguiendo, siguiendo el paradigma bíblico, o perspectiva, de la, para la oración, aunque no hay un lugar, en la escritura, que nos provee, una, una, fórmula, paso a paso, de cómo orar, creo que, cuando estudiemos, la enseñanza completa, de la escritura, descubrimos, que estos 5 pasos, son parte del proceso, son parte del proceso, son parte del proceso, estos, nos ayudan a creer, en la oración, santo Dios, creen en la oración, y va a entender, cómo se relaciona, la perfección, perseverancia, con recibir respuestas, para nuestra oración, paso número 1, verbalice, su petición a Dios, muchas veces, la gente, piensa, en que, las cosas, que necesitas, o quiere, pero, nunca, ola, realmente, por ellas, para darles, personas, las, las palabras de Pablo, Santiago, son adecuadas, no tienen, tenéis, lo que debéis, porque no pedís, Santiago 4, 2, paso número 2, reciba sus peticiones, en el ámbito espiritual, cuando, cuando oramos, según, la voluntad de Dios, sabemos, que, él, escucha, y prueba, la, petición, así, podemos, creer, confiadamente, en lo que, hemos recibido, en el ámbito espiritual, recibimos, nuestra oración, de dos maneras, primera, primera, la, la, la recibimos, en el ámbito espiritual, y luego, las, tenemos, en el, natural, cuando, la, vemos, con, nuestros ojos, sin embargo, antes, de que, la, recibamos, en el, en el, espíritu, Dios, tiene, que, escuchar, y, aprobar, nuestras, oraciones, peticiones, recuerden, muchas, peticiones, de oración, circunstancias, no, 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 están, prometidas, en el, en el, en la escritura, así, que, a veces, no, podemos, estar, seguros, de que, el señor, haya, aprobado, nuestras, peticiones, hasta, que, él, la, responde, paso, número, tres, creo, crea, que, recibirá, lo que, lo que, pidió, Jesús, habló, de la, necesidad, de, creer, primero, en, que, recibamos, lo que, pidamos, en el, ámbito espiritual, como, la, condición, para, recibirlas, en, lo, natural, el, ámbito, terrenal, cuando, pidimos, algo, en, la, voluntad, de Dios, debemos, creer, que, tenemos, el, título, de, propiedad, de, nuestra, respuesta, la, recibimos, en, el, ámbito, espiritual, y, que, en, el, tiempo, proceso, en, el, tiempo, preciso, la, respuesta, sea, manifestada, en, el, ámbito, natural, mañana, vamos, a, hablar, los, pasos, números, cuatro, y, el, cinco, que, puede, hacer, cuando, de hoy, visualice, como, due, como, dueño, del, título, de, propiedad, su, respuesta, en, el, ámbito, espiritual, crea, lo, crea, que, el, paso, que, el, tiempo, adecuado, verá, la, respuesta, manifestada, en, el, ámbito, natural, por, tanto, os, digo, que, todo, lo, que, pidáis, orando, creed, y, que, lo, recibirá, en, el, espíritu, y, os, vendrá, en, lo, natural, Marcos, 11, 24, Muchas gracias, la verdad, se los agradezco, que, están, en, la, fuerza hispana, aquí, Cafecito con Dios, hoy, viernes, 7 de, 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 agosto, 7 de agosto, 7 de agosto, veo para arriba, porque, arriba, tengo el calendario, 7 de agosto, del, 2020, les pido, que, pues, que, sigan, orando, por la, fuerza hispana, que, le, den, una, manita, pero, ya, te lo, pido, y, ya, saben, si, se, quieren, suscribir, con, no, le, estamos, pidiendo, dinero, sino, que, compren, cafecitos, con Dios, compren, compren, cafecitos, este, se, llaman, cafeicino, con, dos, dólares, nos, ayudan al ministerio, bastante, es, esos, dos, dólares, van a, cubrir, mucho, más, de lo que, ustedes, piensan, eso, que, con, dos, dólares, reciben, uno, más, con todo el manejo en vivo, con, cuatro, dos, con, seis, tres, con, ocho, cuatro, con, diez, cinco, aquí, en la, fuerza hispana, punto, cam, en la, en la, fuerza hispana, punto, cam, muchas gracias, que Dios le bendiga, y, ya saben, a, echarle ganas, a, las, cosas, de Dios, a, echarle ganas, porque, no, podemos, ver, para atrás, porque, para atrás, es, para, cobardes, ya saben, bendice. Esto fue, tu, cafecito con Dios, con Sergio Lozano, te esperamos para mañana, y, toda la semana, en la, fuerza hispana, no te lo pierdas, es, con Sergio Lozano, tu, cafecito con Dios. ¡Suscríbete al ofancarte! ¡Gracias! ¡Gracias!